Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Esta mañana, una mañana con un poco de calor, nos encontramos en el campo de gol Arcos Garden. Y estamos con Cristina, que nos ha invitado a tomar un desayuno especial. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ti, Manuel. Es un placer por mí que me has hecho una visita. Claro que sí. ¿Cómo estamos, Cristina? ¿Está bien? Sí, muy bien. Gracias. Y qué bonito el campo de gol, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho la naturaleza. Y aquí hay mucha naturaleza, mucho verde. Sí, tranquilidad. Hay que agradecer al campo de gol, a Vanessa, para que nos haya dejado estar aquí, ¿o no? Sí, quiero también decir muchas gracias a la colaboración, a la Vanessa, que ha organizado todo, que podemos hacer esta entrevista conmigo. ¿Y este desayuno especial? Sí. Bueno, ¿qué contiene el desayuno de esta mañana, Cristina? ¿Qué contiene? He pensado que preparamos un desayuno. Esto se llama smoothie. Que ahora podemos poner todo, que si quiera, en esto, como un vaso, o como si quiera. Sí, sí, batidora, batidora. Allá he puesto semillas de girasol. También chía, sésamo y avena, un poco de avena. Depende siempre, a veces pongo más, a veces poco menos. Aquí, a ver, para todo ya. Fruta, fruta del tiempo. Fruta, 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 platano, banana. Claro, esta palabra, alborico. ¿Cómo se dice en español? Esta. Albaricoque. 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 ¿Eh? Este no me acuerdo yo cómo es. Yo también. Bueno, rica fruta. Además, es un desayuno muy digestivo. Sí, rico. Rico. Que se hace muy bien a la digestión, ¿no? Sí, sí, sí. Y además sirve también para el régimen, para no coger kilos. Ahora tengo de nuevo un otro problema. Sí. ¿Por qué no tengo? Bueno, le va a poner esto también, ¿verdad? Sí, muy bien. Ahora. Tiene que estar muy rico el desayuno, ¿verdad? Sí. Ahora pongo la crema de cacahuete. Ajá. Pero esta, wow, esta es muy dura. Un poquito dura. Sí, porque siempre al principio. Crema de cacahuete. Sí, es muy bien. Esta es muy sana. A mí me gusta mucho. Atención. Sí, te gusta, ¿eh? Ahora. Está un poquito dura. Un poco, ¿eh? A ti gusta un poco más. Ahí. Ahora viene. Un poquito. Un poco más. Porque esta es muy dura. Ahora. ¿Cómo se llama este desayuno, Cristina? Un smoothie. Mushy. Sí, es smoothie. Es smoothie. Sí, es un smoothie. Ahora pongo la leche y la avena. ¿Eso que se toma en tu país? ¿Eh? Sí, también. En Suiza se toma. También en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Ahora pongo. Leche. Yo espero que tenga gusto y pienso. Ahora tenemos mucho. Está bien. Por cuatro personas. Vale, muy bien. Ahora poco. ¿Cómo se dice? Sirope. Sirope. Sirope en italiano, sirope. Parece miel. Que acabe, ¿sí? Parece miel. Sí. ¿Y cuesta dulce o no? Sí, poquito. Bueno, ya parece que estás preparado, ¿verdad, Cristina? Sí, ahora sí. Ahora vamos a batir. Batir. Batir, sí. Con la batidora preparado, ¿eh? Ahora vamos. Sí. Aquí podemos restaurar todo. Qué rico. Vamos a ver cómo está el desayuno esta mañana, Cristina. Sí. Así. Ah, necesito algo para cubrir. Ahí tú puedes trabajar. Ahí, bien. Ahora vamos a cubrir, si no... Yo espero que funcione. Sí. Pero un poco mucho. A ver. Vamos a cruzar. Vamos. Ahora vamos a batir el smoothie. Ajá. Ahora, ¿no traes? Bien. Ya es preparado. Preparado, ¿verdad? Y en este momento vamos a casa de Cristina a probar ese rico desayuno. ¿Verdad, Cristina? Sí. Aquí tenemos el smoothie. Ahí está preparado, ¿eh? Sí, ahora tú puedes entrar en mi buki. Eso no es mi buki. La colaboración, ¿es correcto? Sí, sí. Ha dado la posibilidad que podemos subir en mi casa con el buki. Y después del paseo en buki. Sí, que Cristina es una gran conductora, aunque es el primer día. Pero no es un formula el buki. El primer día que conduce, Cristina, la primera vez. Sí, sí, ya. Y ya estamos en tu casa, en tu terraza. Y vamos a degustar el zumo rico que nos ha preparado, el desayuno. Ahora, si dice cojo. Sí, ahí. Es smoothie. Ahí. Uy, mira. ¿Está rico? Sí. Bueno. Qué bueno. Está hecho muy bien. Estoy contenta. ¿Está contenta ahora? Pues. Qué rico, ¿verdad? Ahora tengo en mi casa. Muy bien. No, muy bueno. Estoy contenta. Muchas gracias, Cristina, por este rico desayuno que hemos tomado esta mañana contigo. Hola. Vienen mis perritos. Oh. Nada. Mira. Ahora. ¿Cuántos perritos tiene? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Has río dos? ¡Ah! Yo dos, mi madre dos. Ajá. Ahora, estos dos son mis perritos. ¿Cómo se llaman los perritos? Esto es fritzli. Y la tigre. Ajá. ¿Te gustan mucho los animales, verdad? Sí, sí, mucho. Mira si saluda. Sí, me saluda. ¿Te gustan, eh? Sí, sí, muchísimo. ¿Por qué viene? Yo amo los animales. ¿Por qué viene Arco, Cristina? ¿Por qué viene? Porque ahora también viene mi madre. Mami, me encanta mi interview. ¡Has en Arco! ¡Hombreiter! Perdona, mi madre ha venido. Bueno, vale. ¿Por qué te viene Arco, Cristina? ¿Por qué vienes? Es una historia muy especial. Tengo cinco minutos para explicar. Porque yo vivía en Menorca. Pero en Menorca, sí, estaba muy bien. Porque yo soy una de battle surf, con la tabla, con el mar, el agua. Sí. Sí. Yo amo mucho el mar, pero siempre yo sentí que mi alma no fue conectada 100% con la tierra. Pero no, no por Menorca, por mi alma, algo he sentido. Tengo un día pensado, no, a veces ya he pensado, ma, como, yo tengo que cambiar algo, porque siento, sí, sí. Siento algo que mi alma quiere cambiar, ¿no? Y después, un día me he venido a, sí, un otro sitio, Marbella. Marbella. Es verdad. Esté por una Marbella, esta zona. Conozco a alguien con caballos que tenía la oportunidad de trabajar allí. Pero también allí no, no he sentido que no fue mi camino de vida, que no, eso, no me trae el sitio bueno, donde yo tengo que ir. Y después he pensado, oh, qué, qué extraño, ¿por qué no me viene, eh, en mi mente, dónde puedo vivir? Y después he pensado, ahora no pienso más. Yo dejo fluir la vida, un día me viene, eh, sí, el sitio, el pueblo, o sí, la naturaleza, donde yo tengo que ir. Un día me he venido, y nunca en mi vida estaba aquí en Argos, nunca en mi vida en Andalucía. Me he venido a Argos de la frontera. Pero no lo he conocido nada, nada. No lo he conocido. Yo he pensado, viste, mi mente, porque la mente siempre piensa, sí, sabe todo, pero al final no es la mente que sabe todo, el corazón sabe todo. Sí, sí, sí. He pensado, ma, tú no conoces esta zona nada, porque me viene a Argos de la frontera. Y ahora, el día mismo, yo he visto en la oficina de viaje, he comprado un billete, para, no sé, ahora, tres, cuatro días después, para viajar en Andalucía. Sevil, pero no he preparado nada, nada, no he pensado ahora, necesito un hotel, solo la mente siempre ha dicho, oh, hotel, habitación, donde dorme, no sé, yo, no, quería viajar espontáneo. Tienes tiempo, sí, quiero viajar espontáneo, sin, sí, sin mi mente, solo que, como se dice, fluir, el flujo, el fluir de la vida, me trae donde, sí, donde está mi sitio. Sí, sí. Ahora, he pensado bien, tú vas sin nada, sin saber nada. Cuando fui a, en el aeropuerto de Sevilla, he alquilado un coche, me he, sí, en Sevilla, ¿qué viste? Sí, en Sevilla he alquilado un coche, y después he viajado en Argos de la Frontera. Pero sin saber dónde duermo. Sí, después, cuando fui en el pueblo de Argos, fue ya siete y media de noche, no sabía dónde duermo, porque yo no he organizado nada. Y después, de nuevo, he pensado, no, 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 a escuchar la mente, escucha tu corazón. El corazón, el corazón, me ha traído en el hotel del lago, hotel del lago, hotel del lago, de Paco, Paco, Paco Morales, sí, abecilla Morales, sí, y después salía, ha empezado toda la historia de Argos, fue mi primer, primero, primero, sí, primero amigo de Argos, que me ha ayudado mucho. El hotel del lago, te ayudó mucho. Sí, sí, pero la historia no más larga, pero tenía poco cortar. Vale. Y también en Argos he encontrado el caballo de mi alma, que se llama Olmo, que el criador es el ayahuata guerrero. Ah, sí. Y ahora esta vive con tu madre aquí en Argos. Sí, y ahora vivo con mi madre aquí en Argos, en el campo de golf. Sí. ¿Te quedarás ya aquí para siempre o te cambiarás? No, como yo fui siempre una nomada, casi toda la vida. Italia, sí, en Francia también, Texas, Suecia, sí, ¿verdad? Ahora yo siento aquí como tengo una conexión, conectado con la tierra. Ajá. Es muy extraño, porque yo amo mucho el mar, que me gusta estar al mar, pero aquí mi alma siente algo que está muy bien. Muy bien, Cristina, muchas gracias. ¿Ha conocido ya mucha persona aquí en Argos? Sí, varias personas. Muy bien. Y todos. Todos buenos, ¿verdad? Sí. Vale, y te gusta, como me decía antes, mucho la naturaleza. Sí, muchísimo. Los animales, tu caballo. Sí, y él es mi gran amor. Claro que sí. Bueno, pues dígale algo a todas las personas que te vean. Sí, y un saludo a todas las personas que me conocen. Claro. Sí, gracias. Gracias a ti. Gracias.